Música Arranca la décimo tercera edición de Caminos y Sabores nuevamente acá en La Rural donde tenemos productores de todo el país y esos productos que cuando viajamos al interior nos gusta traer acá a Buenos Aires, a nuestras casas para disfrutar hierbas, mieles, aceites especiales, cerveza casera, chacinados, quesos de toda forma, tipo y color acompáñenme a vivir Caminos y Sabores 2017, vamos Música Música Porque la gastronomía está de moda en el mundo, está de moda en nuestro país hace mucho tiempo y llegó para quedarse Música